Bueno, Carlos, vamos a revisar ahora los anuncios económicos hechos por el Presidente de la República. Lo hacemos con Omar Mariluz, nuestro editor de Economía. Omar, muy buenos días, bienvenido. Hola, Omar. Carlos, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a centrarnos, y hay que dividirlo en dos partes, porque sí ha habido un gran número de anuncios. Empecemos por lo que tiene que ver con la infraestructura, con los anuncios que ha hecho el Presidente de la República, de grandes, de megaproyectos de inversión pública. Y luego ya hablamos ya con más detalle de los bonos. En principio, para el sector salud, el presupuesto que ha anunciado el Presidente de la República, un presupuesto histórico, dijo, que nunca antes se había dado. Hablamos, Ricardo, Carlos, de 20 mil, de más de 20 mil millones de soles de presupuesto. Enfocados, dijo él, principalmente en mejorar y en fortalecer el primer nivel de atención, que es lo que se pedía desde diversos sectores como el Colegio Médico del Perú, para que la gente lo entienda más claramente, ¿no? Que es el primer nivel de atención, las postas, los centros médicos donde las personas pueden asistir antes de que la enfermedad se vuelva muy grave, grave, y lo que tiene más contacto con el ciudadano. Esto es muy positivo. Ahora, sí deberíamos preguntarnos si solo es un tema de recursos. Claro que hay necesidad de recursos enormes en el sector salud. Sin embargo, y para que se hagan una idea, Ricardo, para este año, para el 2020, en el presupuesto se había destinado 18 mil millones. Pero uno de los grandes problemas, y lo hemos conversado antes del país, es ejecutar la plata, gastar la plata y gastarla de manera eficiente. Ese es el principal reto que tenemos hacia adelante. Sin embargo, sí es saludable, dada la coyuntura y dada la situación en la que nos ha dejado esta pandemia, esta COVID-19, es evidente que el sector salud necesita más recursos y hay una serie de brechas por cerrar. Pero sí, insisto, que lo más importante aquí va a ser materializar justamente ese dinero, ¿no? ¿Cómo convertirlo en...? Omar, una de esas brechas, perdón, es, me parece, y creo que es importante también, la unificación de los sistemas de salud, ¿no? Porque ese es un gran problema que dificulta la atención de las personas, ¿no? Que hayan subsistemas, diríamos así, ¿no? Que impiden que una persona pueda tratarse de manera conveniente, ¿no? Y además de eso, Carlos, otro reto enorme ahí, además de la articulación de la que tú mencionas, es que esto converse entre gobiernos regionales, gobiernos subnacionales, las municipalidades, por ejemplo, cuando hablamos del primer nivel de atención, ahí la cosa es tremenda y la hemos visto justo con la intervención que se tuvo que hacer en Arequipa y los problemas que están viendo otras regiones. Otros temas importantes, además del sector salud, que es clave, el presidente anunció, y estos los megaproyectos, la línea 3, la línea 4 del Metro de Lima, que se harían bajo la modalidad con la que se construyeron las obras de los Juegos Panamericanos, esta modalidad de gobierno. Se han, además, suscrito convenios con, por ejemplo, el gobierno de Inglaterra, Irlanda del Norte, para la reconstrucción del norte del país. Bueno, línea 3 y línea 4, 30 mil millones de soles, una inversión multimillonaria. Solo recordar, y Ricardo y Carlos, ustedes lo saben, línea 2, uno se pregunta, bueno, nos estaban anunciando línea 3 y línea 4, muy bien, pero ¿cómo va línea 2? Apenas tiene un 30% de avance, este proyecto es del 2012. Entonces, hay una serie de retos bien grandes. Carretera Central, también, prometida tantas veces, tantas veces escuchada, la famosa Carretera Central, también se haría su ampliación, su modernización, a través de esta modalidad de gobierno a gobierno, y ha prometido el presidente cosas bien ambiciosas, en verdad, te espero que se puedan cumplir. Ha dicho que empaquetará la construcción de 75 colegios, con una inversión de 3 mil millones de soles, 44 hospitales, también es un montón, con una inversión de 3 mil millones, y 24 proyectos de saneamiento y agua potable por 5 mil millones. Ojalá, de verdad, ojalá, Ricardo, ojalá, Carlos, que esto se logre cumplir. Omar, tú que llevas la contabilidad, precisamente, de, a ver, la materia económica y lo que se plantea en estos discursos presidenciales, el presidente, algunos han recortado a propósito de la crisis, en el anterior mensaje, o en su primer mensaje, ofreció, no sé, una cantidad considerable de hospitales anuales, 80, me parece. Sí, 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 era alrededor de esa cifra, 80, ahora hablamos de un poco menos, pero... No los tenemos. Yo creo que más allá, realmente, de las grandes cifras, porque si él habla de empaquetar, muy probablemente, lo, lo, digamos, no por un tema de capacidades, pero por un tema de tiempos, a lo mucho lo que se logre en estos próximos 12 meses es suscribir los contratos y los convenios de gobierno a gobierno para desarrollar esta infraestructura. El tema es que, claro, en cuánto tiempo se va a ejecutar, cómo se va a ejecutar, los cómo y los cuándo aquí van a ser muy importantes, porque, nuevamente, creo que no se debe jugar con la expectativa de la población, y está bien, y es necesario cerrar las brechas en infraestructura, en sectores claves como salud, educación, saneamiento, agua potable. Esperemos que se logre. No hablemos, y no estoy hablando ni siquiera de nuestra capacidad ya financiera, ojo, de nuestro presupuesto, de cómo se va a financiar esto, si nos alcanza o no nos alcanza en una situación como la que estamos viviendo. Simplemente que se logre concretar y se logre ejecutar esto que se está prometiendo. Más adelante vamos a hablar, cuando hablemos de los bonos, de si nos va a alcanzar la plata para todo lo que se está prometiendo. Muy bien, Omar. Muchas gracias por tu participación. Regresamos para esa segunda revisión de los anuncios presidenciales en materia económica más adelante. Son las 6.47, regresamos en un instante aquí en RPP, La Voz del Perú. Gracias.